Hola Para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Mirarse hacia ti Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo seré yo mismo Si no estás al lado mío Serán las dos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que me amas Y al final sé que no hay nada Baja esta Voy a esperarte Cuando se ama de verdad Me diste el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Cómo mirarte Cómo mirarte Cómo mirarte Cómo mirarte Cómo mirarte Gracias